¿Qué tal chicos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno, sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy les traigo un nuevo video de recompensas gratis y eso sí, todos ustedes van a poder conseguir estas recompensas gratis dentro de Fortnite pero bueno, antes de que comencemos con toda esta información ya saben, no se les olvide amiguitos estarse suscribiendo con la campanita activada recuerden también dejar su like en este video y compartirlo con todos sus amigos y ya saben que si quieren apoyar el canal recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite, de verdad me es de mucha ayuda bueno, para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días aparte de que últimamente han llegado skins demasiado buenas y al rato tendremos directo aquí esperando la nueva skin Dariana Grande que ya saben, código JacoboGT si es que la llegan a comprar pero bueno, en esta ocasión, como les digo, tendremos nuevas recompensas gratis dentro de Fortnite las cuales son unas recompensas exclusivas que bueno, muchas personas que bueno, no intenten conseguirlas no las tendrán y no volverán a salir dentro de Fortnite así que bueno, vamos a comenzar rápidamente con toda esta información pero bueno, pasemos rápidamente para informarnos de todo esto y es que en esta ocasión, como tendríamos aquí jugad a la Copa Pesadilla antes de la Tempestad para conseguir objetos y cosméticos bueno, reunir a vuestro escuadrón es hora de lucirse, como nos diría aquí este fin de semana tendréis la oportunidad de competir en el primer torneo JCE o sea, jugador contra entorno de Fortnite la Copa Pesadilla antes de la Tempestad reunir a vuestro equipo y empezar a practicar en estampida de la Horda ahora mismo tenéis desde las 7 CST del 23 de Octubre hasta las 19 CST del 24 de Octubre o sea, un día entero para jugar 5 partidas de estampida de la Horda en la Copa Pesadilla antes de la Tempestad con vuestros 3 amigos y conseguir tantos puntos como sea posible no podréis completar vuestro equipo y así que tened el escuadrón preparado jugar y podréis haceros con cosméticos para el juego inspirados en Fortnite Pesadilla antes de la Tempestad y bueno, como nos diría, aquí tendremos los umbrales de puntos que nos interesan esto quiere decir que estas serán las recompensas que podremos conseguir ahorita por pantalla obviamente se las voy a mostrar primero que nada será la pantalla de carga la cual conseguiremos haciendo 500 puntos en este mismo torneo el graffiti iracundo que bueno, también lo conseguiremos haciendo 1000 puntos en el torneo el emoticono GG grotesco al hacer 2000 puntos lo estaremos consiguiendo y los premios pueden tardar 3 semanas o más en llegarle a todos los jugadores así que, bueno, una vez que hayas completado todos estos puntos y hayas reclamado las recompensas no te preocupes porque tal vez se tarden alguno que otro día pero bueno, aquí nos diría la imagen oficial Fortnite Mers Cup Order The Rush bueno, cada 1000 puntos que conseguimos en Estampida de la Horda contarán como un punto del torneo la puntuación acumulada de las 5 partidas se convertirá en puntos de torneo y determinarán vuestro puesto en el marcador global ¿a qué me refiero con todo esto? y es que en esta ocasión, bueno, el torneo se llevará a cabo en el modo de juego Estampida de la Horda bueno, eso es lo importante número 2 cada 1000 puntos que estemos haciendo en este bueno modo de juego que la verdad es que 1000 puntos son bastante sencillos creo yo de conseguirlos bueno, nos estará contando como un punto para el torneo o sea, un punto para poder conseguir estas 3 recompensas y bueno, como nos diría aquí habéis empezado mal con vuestro escuadrón actual o simplemente queréis apuntar a lo más alto podéis cambiar de compañeros de equipo e intentarlo de nuevo sin penalización cada combinación de escuadrón contará por separado en el marcador dicho esto, los jugadores que tengan derecho a premio sólo recibirán uno de cada categoría por ejemplo, si ganáis 2000 puntos como miembros de dos escuadrones diferentes sólo recibiremos una pantalla de carga un graffiti iracundo y un emoticono GG grotesco bueno, tal vez esté un poquito complicado aquí porque Fortnite como que lo deja complicado a lo que se refiere todo esto es que en esta ocasión podemos jugar con diferentes equipos si es que con el primer equipo que hicimos la verdad es que no hicimos nada de puntos ni siquiera conseguimos la pantalla de carga pues bueno, puedes buscarte otro escuadrón y volverlo a intentar nuevamente y no hay ningún tipo de penalización por hacer esto no, obviamente las recompensas serán una pantalla de carga un graffiti y un emoticono, ¿vale? pero bueno, en esta ocasión como les digo si no tienen con quien jugar dejen su ID en los comentarios o métanse a mi servidor de Discord que de igual manera lo tienen aquí abajo en el comentario fijado ahí la verdad es que va a haber mucha gente que va a estar buscando equipo y bueno, puedes ahí aliarte con alguno de ellos en esta ocasión como te digo de igual manera dentro de Fortnite nos venimos a la pestaña de competición del juego y aquí en el apartado de la copa ya tenemos toda la información así que bueno, gana un escuadrón tiene un máximo de 5 partidas disponibles por cada mil puntos del equipo en la partida ganaremos un punto en el torneo y los premios que se conseguirán serán los siguientes 500 mil y 2 mil puntos en total para conseguir las 3 recompensas tenemos que hacer 2 millones de puntos en el modo de juego de la Horda que de igual manera también nos ayudan para poder obviamente completar nuestros desafíos de estampida de la Horda en esta ocasión estas serían las recompensas así que bueno, las recompensas serían estas este sería el graffiti iracundo es un graffiti, bueno, bastante bonito la verdad no les voy a mentir en esta ocasión la segunda recompensa sería bueno, más bien dicho la recompensa más importante y más grande la de 2 millones de puntos sería este emoticono de GG grotesco y bueno la primera recompensa que conseguiremos y que siento yo que es de las mejores sería esta pantalla de carga la cual conseguiremos al hacer 500 puntos en el torneo siento que es la primera recompensa y obviamente la más épica de todas ellas y bueno creo que todos deberían de intentar mínimo conseguir esta pantalla de carga ya que bueno les digo que será exclusiva les vuelvo a repetir recuerden la copa pesadillas llevará a cabo el 23 al 24 de octubre tenemos que estar jugando en escuadrones o sea nosotros y buscar 3 amigos más serán 5 partidas de la copa estampida de la Horda y bueno para la pantalla de carga serán 500 puntos el aerosol iracundo 1000 puntos el emoticono GG grotesco 2000 puntos y cada 1000 puntos en el modo de juego de estampida de la Horda estaremos consiguiendo un punto en el torneo o sea que en total tenemos que hacer 2 millones en este modo de juego para conseguir las recompensas pero bueno díganme aquí abajo que les parece y busquen de una vez compañeros de equipo bueno para que puedan conseguir estas recompensas simplemente sería todo y espero que este video les haya gustado les haya sido de utilidad recuerden dejarse like suscribirse si aún no lo están y ya saben código GECO GT es de mucha ayuda nos vemos en la próxima bye bye amigos